Tenemos otra información en que es el caso narcotráfico desde Santa Cruz, se pretende realizar el traslado en los siguientes días de los ex policías Medina y Moreira, también parte de los operativos que se han desarrollado porque las investigaciones continúan en este caso. Esta semana se prevé que se ejecute la orden de traslado de los ex policías Fernando Moreira y Gonzalo Medina de la cárcel de San Pedro, ubicado en La Paz, a Santa Cruz, al penal de Palmazola. La situación ya está en la orden de traslado y estimamos, si no es el día de hoy, el día de mañana, que el gobernador de la cárcel de San Pedro va a ordenar y va a hacerlo el traslado con los escoltas correspondientes a la cárcel pública de Santa Cruz. Además, la justicia notificó a ambas partes para que participen de la audiencia de cesación a la detención preventiva que se realizará este lunes 27 de mayo de Medina y Moreira. El día lunes tenemos audiencia de cesación a la detención preventiva. Asimismo, el Ministerio Público continúa tomando la declaración de los ciudadanos en calidad de investigados y testigos relacionado al caso Montenegro, en la cual se prevé que este jueves a las 5 de la tarde declare el exdiputado Franklin Garbizú en calidad de testigo. Y este viernes, la ex encargada del Consejo de la Magistratura, María Belén Laguna. Sí, está citado para el día de hoy. Va a prestar su declaración informativa como parte de la investigación. La pasada noche del miércoles, antisociales ingresaron a la casa presentada relacionada al caso Montenegro, pero debido a la acción policial se impidió el robo de los inmuebles. Bien, se trata de un inmueble en el que se realizaban actividades sociales efectivamente relacionadas al señor Pedro Montenegro. En días precedentes ha sido allanado. La vecindad, a quien agradecemos su participación, ayer dio aviso oportuno a la EP8 que se trasladó hasta allá e impidió que un motorizado, un taxi, que estaba pretendiendo hacerse de los bienes muebles, me refiero a sillas y todos los que se encuentran aún al interior, se hubiera evitado. Esta es, desde nuestra perspectiva, una misión que debemos seguir todos, pues con el oportuno aviso hemos impedido que ese hecho se dé. A partir de aquel intento efectuado por este grupo delictivo, se han colocado los mecanismos pertinentes para evitar que el suceso se siga dando en el futuro.